Lección 102 de Solfeo de los Solfeos, libro 1. Primero haremos una lectura hablada de la partitura en la que sólo diremos el nombre de las notas en el ritmo que aparece en la partitura y después te dejo la melodía para que también lo puedas entonar. Es un compás de 2x2, por lo que cada tiempo es una blanca. Mi Sol, La, Dos, I, Re, Sol, Si, La, Do, Re, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Sol, Mi, Re, Re, Si, Do. Mi Sol, La, Dos, I, Re, Sol, Si, La, Do, Re, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Sol, Mi, Re, Re, Si, Do, Mi, Do, Si, La, Sol, La, Do, Si, Do, La, Sol, La, Do, La, Sol, La, Re, Fa, Mi, Do, Si, Do. Mi, Do, Si, Sol, La, Sol, La, Do, Si, Do, La, Sol, La, Do, La, Sol, La, Re, Fa, Mi, Do, Si, Do. Mi, Do, Si, 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 Do, Si Gracias por ver el video.